Jueves de la 29 semana del tiempo ordinario del evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 49 al 53 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumpla piensan que he venido a traer al mundo la paz no sino división en adelante una familia de cinco estará dividida tres contra dos y dos contra tres estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús hace hoy unas afirmaciones que pueden parecernos un tanto paradójicas desea prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte y cuando dice no he venido a traer paz sino división el fuego del que habla aquí Jesús no es ciertamente el fuego destructor de un bosque o de una ciudad no es el fuego que Santiago Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos no es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios como solía ser en los profetas del antiguo testamento sino que tiene dentro un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad su amor, su alegría, su espíritu lo mismo pasa con la paz y la división la paz no es gran bien, es un gran bien y fruto del espíritu pero no se identifica con una tranquilidad a cualquier precio Cristo es, ya lo dijo Simeón en el templo, signo de contradicción optar por él puede traer división en una familia o en un grupo humano a veces son las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento precisamente por su exageración y por su sentido sorprendente a primera vista el bautista anunció refiriéndose a Jesús yo los bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo él los bautizará en espíritu santo y fuego el fuego con la que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz, su vida, su espíritu ese es el bautismo al que aquí se refiere pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así definitivamente el reino esa es también la división porque la opción por cada, que cada uno haga aceptándole o no crea situaciones de contradicción en una familia o en un grupo decir que no ha venido a traer la paz no es que Jesús sea violento él mismo nos dirá mi paz les dejo, mi paz les doy la paz que él no quiere es la falsa no quiere ánimos demasiado tranquilos o desanimados no se puede quedar uno neutral ante él y su mensaje el evangelio es un programa para fuertes y comprometerse si el papa o los obispos o un cristiano cualquiera solo hablara de lo que le gusta a la gente serían aplaudidos por todos pero ese es el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra la evangelización que nos ha encargado Jesús aparece manso y humilde de corazón pero lleva adentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle Jesús es humilde pero apasionado no es el Cristo tibio y dulzón que a veces nos han presentado ama al Padre y a la humanidad y por eso sube decidido a Jerusalén a entregarse por el bien de todos ¿nos hemos dejado contagiar nosotros de ese fuego? cuando los dos discípulos de Amaús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan se decían no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras la Eucaristía que celebramos y la palabra que escuchamos nos calienta en ese amor que consume a Cristo o nos deja apáticos y perezosos en la rutina y frialdad de siempre su evangelio que a veces compara con la semilla o con la luz o la vida es también fuego que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de YouTube dejar tu comentario compartirlo y darle like que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!